No olvides limpiar la puerta de entrada de tu casa para que entre la abundancia y la prosperidad y no te falte el dinero durante toda la semana. Es muy importante limpiar energéticamente la puerta de la casa por lo menos una vez al mes, pues la puerta recoge todas las malas vibras que traemos de la calle y que traen las personas que nos visitan, y esto puede bloquear la entrada de dinero a nuestro hogar. Lo que harás es poner en un recipiente mitad de agua y mitad de vinagre blanco. El vinagre va a ayudarte a remover todas las malas energías. Con esa mezcla vas a limpiar la puerta por dentro y por fuera usando un pañito. Luego vas a agarrar una ramita de canela y vas a sahumar toda la puerta en dirección contraria a las manecillas del reloj, mientras dices, libero toda energía que ya no me sirve. Limpio mi puerta de cualquier energía negativa que puede estar bloqueando la entrada de dinero a mi hogar y le abro la puerta a la abundancia y a la prosperidad. Así es, así será, hecho está. Verás como tu semana estará llena de bendiciones e incluso te puede llegar dinero inesperado. ¡Gracias!